Víctor Ernesto Abreu, seis votos. Una abstención. Víctor Ernesto Abreu, seis votos. Víctor Ernesto Abreu, seis votos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Víctor Ernesto Abreu, en Váquez. En Váquez, uno, dos y tres para para el día. Víctor Ernesto Abreu, seis votos. Víctor Ernesto Abreu, seis votos. El juramento de Víctor Ernesto Abreu Hernández es prestado por Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular para el periodo 2024-2025. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado, presta juramento a Víctor Ernesto Abreu. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular. El regidor Luis Gabriel Ventura, regalado como presidente de la sala capitular.